¡Gracias por ver el video! 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 Demos gracias al Señor. Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador. Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Música Música Bienvenido seas a la casa del Señor, bienvenido seas a la casa del Señor. Aquí nos reunimos y alabamos al Señor, aquí nos reunimos y alabamos al Señor. No es casualidad que tú estés aquí. No es casualidad que tú estés aquí. Hay muchas bendiciones preparadas para ti. Hay muchas bendiciones preparadas para ti. Porque el Señor te ama, si te ama. Porque el Señor te ama, si te ama Porque el Señor te ama, si te ama Porque el Señor te ama, si te ama Bienvenido a este grupo de ti Este grupo que alaba al Señor Si tu corazón es como el mío Dame la mano y mi hermano serás Dame la mano, dame la mano Dame la mano y mi hermano serás Dame la mano, dame la mano Dame la mano y mi hermano serás No importa de donde tú vengas Para Cristo todo es igual Si tu corazón es como el mío Dame un abrazo y mi hermano serás Dame un abrazo, dame un abrazo Dame un abrazo y mi hermano serás Dame un abrazo y mi hermano serás Dame un abrazo y mi hermano serás En las luchas y en las pruebas, la caravana sigue caminando. En las luchas y en las pruebas, la caravana sigue caminando. Solo se defiende para predicar. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Solo se defiende para predicar. Dale palmas, otra vez. Si el Señor te ha bendecido, dale palmas. Dale palmas, otra vez. Si el Señor te ha bendecido. Dale palmas, ahí donde estés parado. Mira al que esté a tu lado. Dale una sonrisita. Y si el Señor te ha bendecido, dale palmas. Hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús. Yo quiero morar en la patria celestial. Porque hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús. Yo quiero morar en la patria celestial. Porque hay vida, hay vida, hay vida en Jesús. Y si el Señor te ha bendecido. Y si el Señor te ha bendecido, dale palmas. Y si el Señor te ha bendecido, dale palmas. Y si el Señor te ha bendecido, dale palmas. Y si el Señor te ha bendecido, dale palmas. Y si el Señor te ha bendecido, dale palmas. Y si el Señor te ha bendecido, dale palmas. Y si el Señor te ha bendecido, dale palmas. Y si el Señor te ha bendecido, dale palmas. Tu Palabra me da vida Confío en ti Señor Tu Palabra es eterna En ella esperaré Mostrado en el polvo está mi alma Devuélvame la vida Tu Palabra Mi alma está llena de tristeza Consuélame Señor con tus promesas Gracias Señor Porque a través de tu Palabra Nos guías y nos inspiras Amarnos como hermanos Gracias Amor 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 Aleluya, gloria, gloria, aleluya, en nombre del Señor. Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor, no le cierres las entrañas y el calor en el corazón. Busca pronto en tu recuerdo la palabra del Señor y lees el amor. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, 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 gloria y leyes el amor. Cristo chico que quien vio su consuelo encontrará, quien es pobre, quien es limpio será libre, tendrá paz. Rompe, rompe tus cadenas, eres libre de verdad, empieza a caminar Música Si el camino se hace largo, si te cansas bajo el sol, si en tu campo no ha nacido ni la más pequeña no Toma mi mano y cantemos, unidos por el amor, en nombre del Señor Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, mi ley es el amor Cuando sientas que tu hermano, necesita de tu amor, no le cierres las entrañas y el calor del corazón Busca pronto tu recuerdo, la palabra del Señor, mi ley es el amor Música 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 Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre Señor Comamos todos de este pan, el pan de la unidad En un cuerpo nos unió el Señor, en un cuerpo nos unió el Señor, por medio de su amor Música No podemos caminar, con hambre bajo el sol Música Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre Señor Música Señor yo tengo sed de ti, sediento estoy de Dios Pero pronto llegaré a ver, el rostro del Señor Música Música No podemos caminar, con hambre bajo el sol Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre Señor Música Por el desierto el pueblo va, cantando su dolor En la noche brillará tu luz, nos guía en la verdad Música No todo está tan mal, no todo está perdido Música No todo se viene abajo, no todo se va a acabar Música No todo se va a acabar, no todo está tan mal Música No todo está tan mal, no todo está perdido Música No todo está perdido, no todo se viene abajo Música No todo está perdido, no todo está perdido, no todo está perdido Música Música Y aunque todo parezca mal, siempre tendrás a Jesucristo Música Él llenará tu corazón de su amor Música Y aunque todo aparente mal, siempre tendrás a Jesucristo Música Él llenará tu corazón de su amor Música 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 No todo está tan mal, no todo está perdido Música No todo se viene abajo, no todo se va a acabar Música No todo está tan mal, no todo está perdido Música Música Y aunque todo parezca mal, siempre tendrás a Jesucristo Música Él llenará tu corazón de su amor Música Y aunque todo aparente mal, siempre tendrás a Jesucristo Música Él llenará tu corazón de su amor Música 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 Y aunque todo parezca mal, siempre tendrás a Jesucristo Música Él llenará tu corazón de su amor Música Y aunque todo aparente mal, siempre tendrás a Jesucristo Música Él llenará tu corazón de su amor Música 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 No todo está tan mal, no todo está tan mal, no todo puede ser igual Música 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 Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Música Y cuando él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, viene la alegría Y cuando él pasa, todo se transforma, viene la alegría para ti y para mí Música Música Este es el Cristo, que yo predico, y no me canso de predicar Música Música Él sana a los enfermos, expulsa a los demonios, y es mi salvador Música Música Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Este es el Cristo que yo predico, y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, y expulsa a los demonios, y es mi salvador Este es el Cristo que yo predico, y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, y expulsa a los demonios, y es mi salvador Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, viene la alegría Y cuando Él pasa, todo se transforma, viene la alegría para ti y para mí Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, viene la alegría Y cuando Él pasa, todo se transforma, viene la alegría para ti y para mí Cumbia pa' ti Juntos como hermanos, miembros de una iglesia Vamos caminando al encuentro del Señor Un largo caminar, por el desierto y bajo el sol No podemos avanzar, sin la ayuda del Señor Unidos al rezar, unidos en una canción Viviremos nuestra fe, con la ayuda del Señor Juntos como hermanos, miembros de una iglesia Vamos caminando al encuentro del Señor Vamos caminando al encuentro del Señor No podemos avanzar, sin la ayuda del Señor No podemos avanzar, sin la ayuda del Señor No podemos avanzar, sin la ayuda del Señor Viviremos nuestra fe, con la ayuda del Señor Y con este mambo, queremos saludar a todos nuestros hermanos de nuestra parroquia de Nahualá Con mucho cariño Escogido Música 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 La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derrambar Música Y si quieres sentir también como yo la presencia de Dios Música Levanta tus manos y abre tu boca y alabarselo Música 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 La valé, sola media la valé, con el corazón Ay, sola media la valé, sola media la valé Con el corazón Y es la gente de La gente de los fuentes La guardia Y su fuerza musical La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar Y si quieres sentir tan bien como yo la presencia de Dios Levanta tus manos y abre tu boca y alaba al Señor Ay, sola media la valé, sola media la valé Ay, sola media la valé, sola media la valé Con el corazón Ay, sola media la valé, sola media la valé Ay, sola media la valé Con el corazón Ay, sola media la valé Ay, sola media la valé Ay, sola media la valé Con el corazón Ay, sola media la valé Ay, sola media la valé Ay, sola media la valé Con el corazón El saborcito de la reina De los ángeles Soy técnico para querer ser Soca Soca en el bien Solamente alaba Solamente alaba Solamente alaba Con el corazón Solamente alaba Solamente alaba Solamente alaba Con la reina de los ángeles Porque llegó con el que das ¡Sanco Jules! ¡Suélele! ¡Ponle sabores, niño! ¡Suélele! Este gozo que tengo yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar Esta paz que tengo yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a alabar, este lugar tiembla Si empezamos a orar Si empezamos a orar, hablaremos lenguas Elías oró y el fuego cayó Oro Josué y el sol se paró Elías oró y el fuego cayó Oro Josué y el sol se paró Música La salvación está para todos Que Jesucristo nos ofrece hoy Si lo recibes en tu corazón La salvación está para ti Si lo recibes en tu corazón La salvación está para ti Para los ricos, para los pobres Está la salvación Para los niños y los ancianos Está la salvación Y para mi bella Guatemala Está la salvación Y para mi bella Guatemala Está la salvación Mira Mira Que Jesucristo te quiere salvar La salvación está para todos Que Jesucristo nos ofrece hoy Si lo recibes en tu corazón La salvación está para ti Si lo recibes en tu corazón La salvación está para ti Para los chapines mexicanos Para los chambines mexicanos Está la salvación Salvador ellos nicaragüenses Está la salvación Y para la unión americana Está la salvación Y para la unión americana Está la salvación Y para la unión americana Música Yo soy la vida verdadera y mi padre es el labrador Yo soy el alfa, el omega, el principio y fin, dice el señor Yo soy la vida verdadera y mi padre es el labrador Yo soy el alfa, el omega, el principio y fin, dice el señor Y yo le alabo de corazón Yo le alabo conmigo Y yo le alabo de corazón Yo le alabo conmigo Y yo le alabo de corazón Yo le alabo conmigo Y yo le alabo de corazón Yo le alabo conmigo Tiene un ruido diferente LTS Es el que suena Pero por su ir Música Música En panas de Galilea Y yo le alabo conmigo Música Corre a buscar al señor El consejo de María Es obedecer a Dios El consejo de María Es obedecer a Dios Y yo le alabo conmigo Renacer Y se acaba tu alegría Y se acaba tu alegría Y el consejo de Dios Y el consejo de María Y es obedecer a Dios Y el consejo de María Y es obedecer a Dios Música Música Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento las manos, lo siento los pies, lo siento en el alma de todo mi ser Lo siento las manos, lo siento los pies, lo siento en el alma de todo mi ser Por eso Fuego, fuego Fuego, fuego Sentimos ya Fuego, fuego Fuego, fuego Sentimos ya El Espíritu Santo está con nosotros 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 Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento las manos, lo siento los pies, lo siento en el alma de todo mi ser Lo siento las manos, lo siento los pies, lo siento en el alma de todo mi ser Por eso Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Sentimos ya Fuego, fuego Fuego, fuego Sentimos ya El Espíritu Santo está con nosotros 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 Música 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 El Espíritu Santo está con nosotros 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 Música 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 Tendrás que ser como Cristo fue Si tú quieres ir a Jerusalén Tendrás que ser como mi Cristo fue Gloria, aleluya, que contento estoy Al cielo voy, canto mi canción Gloria, aleluya, que contento estoy Al cielo voy, canto mi canción Y como dice ese mambo, pero con sabor Los seguidores Ay, señor Viajando voy para aquel hogar Y queremos ver tu rostro un día, señor Y con sentimiento Los seguidores Viajando voy para aquel hogar Jamás he de volver Jamás he de volver Es angosto el camino Que Dios nos marcó Para poder llegar Para poder llegar Dos lados hay Dos lados hay La vida eterna Y el fuego eterna ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo ¿Dónde vive mi rey? Puro sentimiento Para ti mi Dios Y que lloren mis trompetas Muchas cuentas tengo con mi Señor Muchas cuentas le debo a mi Salvador Si pagar pudiera su grande amor ¿Qué le daría todo mi ser? ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo quién Porque todas las cosas son suyas Mi vida también Mi vida, mi vida, mi vida, también Solo mi ser Mi corazón Puedo ofrecerte Si lo aceptas Oh Cristo amoroso Ocúpalo pues Ocúpalo pues Y desde Zacapulas para todo el mundo Los seguidores La explosión musical Y desde Zacapulas para todo el mundo ¡Suscríbete! Importando voz del cielo y la tierra Embajadores del Rey María, mírame María, mírame María, mírame Si me miras Él también me mirará Madre mía, mírame De la mano llévame Cerca de él Que ahí me quiero quedar María, cúbreme Con tu mar Que tengo miedo Y no sé rezar Cae con sus ojos Misericordiosos Tendré las fuerzas Tendré la paz María, mírame María, mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía, mírame De la mano llévame De la mano llévame Cerca de él Que ahí me quiero quedar María, consuelame María, consuelame De mis pies Es que no puedo Ofenderme Que con sus ojos Misericordios Tendré la fuerza Tendré la paz Contáctenme Contáctenme Con este sabor Mi hermano ¿Y sabes quién es? Embajador Porque es de mí María, mírame Oh, María, mírame Oh, María, mírame Porque si tú me miras Él también me mirará Madre mía, mírame De la mano llévame Cerca de él Que ahí me quiero quedar María María, cúbreme María, cúbreme Con tu mano María, cúbreme Que tengo miedo Y no sé pensar Que con tus ojos Misericordios Tendré la fuerza Tendré la paz María, acá María, entre el amor María, cúbreme Mariana Si tú me miras Él también Me mirará Madre mía, mírame De la mano llévame Cerca de él Qué ahí me quiero quedar María, consuélame De mi fe, que tengo miedo y no sé pensar Que con tus ojos me siento Dios Tendré las fuerzas, tendré la paz Si tú quieres gozar, si tú quieres danzar Púrmete al gozo, se le da la fuerza católica Y le canto a la reina del cielo, porque católico soy Si tú sabes Púrmete al gozo Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Pero no era la sombra, tampoco era Pedro Era que Pedro tenía el poder del lazareno Era que Pedro tenía el poder del lazareno El poder del lazareno El poder del lazareno El poder del lazareno Era que Pedro tenía el poder del lazareno Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Pero no era la sombra, pero no era la sombra Pero no era la sombra, pero no era la sombra El poder del lazareno El poder del lazareno El poder del lazareno Y la sombra de Pedro se sanaba los enfermos